Hola, estamos acá en La Costa Está de Moda. Gracias Héctor Vidal Rivas por convocarme una vez más a disfrutar de este maravilloso evento, siempre impecable. Viajamos en un motorhome desde la capital hasta acá, hasta este maravilloso lugar. Tenemos una pasarela increíble, pasadas de Pani Margot, Jorge Rey, Benito Fernández, Claudio Cozano. No sé, hay de todo, hay bandas. La verdad que Héctor, sos un genio, sos el número uno y acá estamos una vez más compartiendo juntos. Te quiero un montón, te mando un beso.